Hola que tal amigos, te ha sucedido un error con la impresora Epson L3160 con el código 031006 Vamos a ver como diagnosticar esta falla y que es realmente sencillo Y vamos a continuación Cuando nos llega este tipo de impresoras en muchas ocasiones suele suceder que nos muestra este código en pantalla Este código normalmente está relacionado con un problema en el cabezal Para poder llegar a diagnosticar en algunos casos, algunos compañeros dicen que suele ser un fusible el que se rompe Y eso hace que muestre ese código de error, pero no siempre es así Para poder llegar a solucionar esta falla tenemos que desmontar el cabezal Hacer una inspección visual tanto del cabezal como del flex También una inspección visual y medidas de la placa la cual controla a esta impresora Entonces vamos a pasar a continuación directamente al estereoscopio para hacer un análisis visual Y unas medidas que vamos a estar tomando con el multímetro en la placa Para ver si el fusible, el tal llamado fusible que se suele quemar por culpa del flex Entonces vamos a ver si está en buenas condiciones o hay que reemplazarlo definitivamente ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos a dirigir directamente a donde tenemos la impresora desarmada Porque pues no la tengo acá en el laboratorio Voy a hacer el respectivo ensamble Nos dimos cuenta que la placa principal no tiene ningún problema en su fusible Normalmente ese es en el que llegué a medir allí también He visto que algunos compañeros lo cambian porque se daña Pero lo hicimos la medida y nos dio una medida correcta Entonces vamos a proceder Vamos a ir directamente a este centro de servicio Vamos a estar ensamblándola y vamos a hacer las pruebas pertinentes Nos dimos cuenta que realmente lo que podía estar pasando era un corto en el flex Que era simplemente limpiarlo Eso debido al exceso de tinta que pudo haber tenido ese conector Por eso le hicimos una limpieza adecuada con un químico Con un líquido que se evapore bastante rápido En este caso utilicé este contact cleaner que es muy bueno para este tipo de trabajo Entonces vamos a ir directamente a ensamblarlo y vamos a probarlo Bueno ya vamos a cuadrar lo que es esa impresora Vamos por aquí por toda la calle Entonces vamos a ir a probar si nos funciona correctamente Estamos haciendo un video un poquito diferente a lo normal Vamos a probar a ver ¡Gracias! 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 Bueno ahí vimos lo que fue la reparación Espero que este video les haya gustado Si les gustó me regalan un pulgar arriba Compartan este video y sigue disfrutando con Electrónica Sante Y recuerda que siempre con la mente abierta Bendiciones muchachos ¡Gracias!